A 20 días de la elección de jefe de gobierno de la Ciudad de México, los candidatos refuerzan sus actos de campaña. La candidata del Partido Verde Ecologista Mariana Boyd recorrió el Parque La Mexicana donde señaló que de ganar el próximo 1 de julio, trabajará por convertir los terrenos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un pulmón y hacer los espacios de convivencia familiar para que los jóvenes practiquen deporte. Lorena Osornio, aspirante independiente, recorrió calles de la delegación Izacalco y Coyoacán donde escuchó las necesidades de los vecinos a quienes les propuso trabajar para mejorar sus condiciones de vida. En un recorrido por la delegación Tlalpan, Purificación Carpinteiro del Partido Nueva Alianza, prometió rescatar las zonas protegidas que han sido invadidas y así recuperar los mantos acuíferos que surten de agua a la capital mexicana. Alejandra Barrales, de la Coalición por la Ciudad de México al Frente, estuvo con habitantes de la delegación Gustavo Amadero, a quienes prometió resolver los problemas de educación y desigualdad. Marco Rascón, del Partido Humanista, estuvo con habitantes del sur de la capital, donde llamó a reconstruir la ciudad de los pueblos del sur, responsables de la generación de aire, agua y alimento. Un programa de saneamiento integral para Xochimilco y las delegaciones afectadas por el sismo del 19 de septiembre, fuera propuesta de Claudia Sheinbaum, de la coalición Juntos Haremos Historia. El aspirante del Partido Revolucionario Institucional, Mikel Arriola, prometió devolver seguridad, el servicio de agua constante y mejorar la movilidad ante vecinos de la delegación Tlalpa. Notimex